buenos días este es el décimo vídeo del proyecto pérgola en esta oportunidad vamos a trabajar en la creación de una vista explosionada en la plataforma de animación que está en este ecosistema antes de pasar a esa plataforma vamos a colocar jpg para dar una apariencia que obviamente en material madera a nuestra pérgola con la letra A se va a abrir un cuadro diálogo donde aparece uno slot que son estos que están acá que son diferentes materiales tal vez a ustedes las parezca un slot perdón o dos pero el hecho que los materiales es una representación entonces podemos encontrar de diferentes tipos aquí yo me enfocar en madera acá está bueno hay varios tipos no cierto alguna exótica como este programa de estados unidos no cierto entonces ellos favorecen esa característica por ejemplo aquí tenemos un pino que está en tono brillante semi brillante etcétera y uno puede seguir no cierto bajando y viendo otro otro otra característica no cierto de nuestra madera por ejemplo aquí dice pino sin no finalizado entonces yo lo podría agarrar acá ya en nuestro slot y yo simplemente lo adjunto en este caso a las diagonales entonces si si las diagonales están en copia automáticamente éstas se van adquiriendo no cierto esa esa característica o si no por ejemplo por ejemplo ahí al al pilar se fijan ahí quedó el pilar la parte central entonces uno va dándole esa esa característica al a la pieza solamente hay que arrastrar cierto y se va a ir copiando con la característica propia de ese material cabe recordar que no es un este material es una jpg no pretende más ser más que eso no 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 le estamos dando características físicas al al material porque para ello hay otro tipo de herramienta entonces tengo eso lo otro lo voy a dejar así en color gris para que se note entonces verificamos que estén todos con él con este material ahora yo podría hacer un doble clic no cierto y a lo mejor colocarlo más café y uno empieza a jugar yo en este caso de muchas veces la gente le coloca una alta tonalidad pero yo prefiero dejar un color plano porque si yo quiero por ejemplo pasar esto a dibujo técnico con estos colores muchas veces el color oscuro no permite bien ver bien por ejemplo líneas de simetría o cotas entonces yo lo prefiero dejar un poco más claro con esa tonalidad suave acá hay otras características por ejemplo yo podría marcar la los poros la grieta las pecas de la madera etcétera y podría jugar con todo eso pero lo vamos a dejar acá entonces ahora voy a guardar vamos a pasar a la plataforma de animación para hacer nuestra vista explosionada entonces animación esto ya pasa a otro a otra instancia se fijan aparecen todas las líneas de sketch no cierto de plano pero eso lo vamos a sacar en los efectos para que quede lo más limpio posible posible aquí es este entonces lo primero hay que determinar cómo es una vista explosionada tal como se muestra muchas veces en el catálogo de un producto uno puede ir obviamente moviendo componentes en este caso puede ser los tornillos la placa base o poste base las diagonales etcétera y eso depende mucho de lo que nosotros quisiéramos comunicar en un plano técnico o un cliente entonces por ejemplo acá tengo el espacio para mover con la letra M acá tengo un espacio para hacer una una animación se fijan yo ya moví ahí pero no lo vamos a entrar en esto porque lo que me interesa a mí es meramente la explosión para pasar a un dibujo técnico acá abajo se ve storyboard es la primera digamos explosión que yo haga yo puedo hacer una segunda tercera y tanta yo tenga tanta yo también puedo colocar en el plano técnico entonces acá están los componentes se pueden ver todo lo que hay por ejemplo acá yo podría marcar como lo hicimos por carpeta letra M aparece una flecha y yo los puedo desplazar entonces ahí yo lo desplazo siempre yo lo coloco en isométrica para ver cómo queda tal vez podría desplazar un poco más por ejemplo ahí ahora tengo estas líneas del trail line que significa que yo puedo colocar líneas de rastreo en este caso como muy topido no las va a dejar entonces cuando es una pieza lo puede hacer ahora se entiende que teniendo otra obviamente nuestra nuestra pérgola en conjunto se entiende dónde sale esta pieza entonces ahí tenemos eso ahora yo quisiera sacar por ejemplo los tornillos entonces aquí están todos los tornillos yo bajo ahí ahí me faltaron se fijan voy a buscar ese parece que es el último y vamos a subir aquí estoy con el scroll y ahí están todos entonces ahora letra M muevo los tornillos ahí tengo nuestra batería de tornillos ok entonces uno va obviamente trabajando esa forma y la gracia de esto que es bastante representativo por ejemplo ahí tengo una vista tal vez ahora podríamos sacar no sé podríamos guardar este storyboard entonces lo vamos a dejar en isométrica ahí y esta storyboard solamente representa la explosión de lo que es la parrilla de quebra vista más sus tornillos entonces ahí ya se guardó yo voy a guardar esto ok voy a hacer un segundo storyboard y te preguntan si quieres que sea limpio o sea borramos todo lo que hicimos o vamos del último storyboard o sea este entonces vamos a dejar la la parrilla con los tornillos y vamos a hacer un tal vez podríamos sacar esta la arandela no es cierto entonces selecciono con shift letra M ahí ahí se fijan aparece la línea esto es cuando la línea es compuesta porque yo también podría hacer esto se fijan entonces con eso hago eso pero no es el caso vamos a dejar ahí en recto y ahora vamos a sacar me voy a acercar para sacar los tornillos shift sostenido letra M letra M ahí entonces ahí tengo los tornillos ahora quiero acá abajo se fijan tengo otro entonces hacemos lo mismo ahí me acerco con mucho cuidado tuerca tornillo lo coloco así fíjense cómo va a salir letra M ahí voy a marcar esa línea y ahora voy a marcar esta y vamos a hacer esto ok pero este tornillo letra M lo vamos a desplazar entonces ahí se ve ya que tiene que este esta diagonal no es cierto está en esa característica ahora uno puede empezar a jugar con esto podría sacar por ejemplo estas piezas estas placas se fijan tengo esa placa letra M pero obviamente tengo que sacar las tuercas las grandelas perdón me confundo eso entonces selecciono la grandela con shift M y obviamente los tornillos entonces ahí tengo voy a marcar el tornillo shift M si coloco esto las líneas se llenan no es necesario de repente ok entonces se entiende que pasa eso vamos a sacar la las escuadras que están acá entonces acá voy a sacar primero las escuadras después movemos los tornillos entonces M vamos a sacar un poco hacia afuera y sacamos las arandelas M una mujer así y los tornillos entonces como el objeto es simétrico no es necesario hacer una explosión total solamente basta un lado ya que obviamente se repite a no ser que yo quisiera explicar al maestro que estas piezas van por dos lados que se yo y acá obviamente tenemos y en esta oportunidad la dejamos M ahí sí que hago un rastreo y ahora hago esto y obviamente el tornillo hace lo mismo con shift sostenido voy marcando varios componentes entonces ahí acá acá M y obviamente esto es ahí porque el tornillo obviamente es arriba si yo lo coloco acá se fijan que hago un rastreo pasa eso pero yo también podría hacer esto mira se fijan entonces otra alternativa pero no es tan significativo o puede dar una información errónea entonces yo prefiero no es cierto dejarlo así bueno entonces esta plataforma yo ahí ya tengo por ejemplo eso se fijan yo podría sacar esto también se fijan desprender esto ahí tendría mi segundo storyboard y vamos a crear otro vamos a hacer un tercero pero esta vez va a ser limpio o sea va a quedar la pérgola como es de su origen y yo lo que quiero ahora es solamente dejar un pilar para explosión o sea aislarlo otro entonces vamos a ver cuál pilar nos sirve me gustaría que fuese ese entonces acá yo puedo hacer desaparecer todo lo otro y voy a enfocar solamente en el pilar estoy en el storyboard número 3 entonces el storyboard número 3 aquí es importante porque yo tengo que sacar tornillo arandela M desplazamos y ahora y ahora tornillo ahí está entonces por el otro lado pasa lo mismo M y hacemos lo mismo con el tornillo con el tornillo ahora vamos a sacar la placa M y si fijan me quedó la placa de sujeción pero eso no tiene problema porque yo recuerden que M lo voy a colocar ahí lo voy a colocar ahí M lo voy a colocar abajo y acá el tornillo bueno acá el tornillo lo voy a dejar ahí en modo representativo para que se entienda dónde viene aunque yo pude haberlo sacado anteriormente tenemos eso y ahora acá vamos a sacar estos tornillos de este pilar laminado hasta ahí entonces letra M lo vamos a dejar bien cerca o lo podríamos dejar un poco más alejado ahí está y ahora hacemos lo mismo con con este soporte entonces soporte M y la arandela con sus tornillos y letra M ok entonces ahora qué es lo que hago yo tengo ahí un un storyboard no es cierto yo podría sacar podríamos sacar el de acá también ahí se selecciona barriendo M lo vamos a dejar ahí y nuestra no es cierto nuestra placa nuestra tabla nuestro tablone voy a marcar del centro cierto pero acá seguramente tengo que agarrar obviamente los tornillos entonces vamos a hacer esto hay que ver los tornillos dando vuelta pero bueno eso se arregla no es tan complejo lo que quiero representar es que no está encolado sino atornillado entonces acá hay que tener cuidado no es cierto yo tomo siempre la cabeza del tornillo yo voy pinchando con shift suelto suelto y con el scroll no es cierto apretado voy desplazando en el espacio entonces veo así como queda en isométrica y M podríamos dejarlo un poco más corrido va bastante afuera ok y acá el tablón no es cierto central que el que cepillamos M lo movemos un poquitito para que se vea desprendido de los laterales ok entonces ahí se entiende que ya no es cierto es una unión laminar no encolada entonces como pueden ver hicimos tres storyboard uno entonces ahí vuelve el uno pincho acá dos cierto tres entonces esto lo vamos a guardar y después lo vamos a insertar en nuestro plano técnico que sería el vídeo número 11 así que gracias por su atención por su atención y por su atención que